qué tal gente bienvenido todo el mundo a tiles of iron bueno gente bienvenidos a este primer contacto con este jueguecito el cual es un juego estilo souls o sea tiene bastante dificultad en sus combates tienes que saber esquivar tienes que saber hacer parries en fin tienes que saber cuando defenderte todas estas movidas pero es un juego en dos dimensiones es decir de avance lateral solamente izquierda y derecha luego también puedes escalar subir escaleras y demás movidas pero es un juego en 2d al estilo souls con su propio propia historia y demás obviamente además que es un juego en el que manejamos una rata tenemos que defender el reino de las ratas del reino de los lagartos todo empieza así muy muy original la verdad que me parece un juego súper original sus mecánicas y su su planteamiento por así decirlo así que nada os traigo por aquí esta primera toma de contacto para que le podáis echar un vistazo la verdad que a mí el juego me está gustando mucho lo tengo bastante más avanzado se irán viniendo capitulillos poco a poco por cierto gente en los primeros 20 minutos de este episodio ya sé que no es muy largo pero los primeros 20 minutos cosa de el minuto 18 o algo así quizás hay un par de fallos un par de pequeños problemas que me dio el programa de este juego y luego lo solucione o sea que no os preocupéis por ello que son dos fallitos que apenas vais a notar es para que lo tengáis en cuenta y no y no se extrañe poco más que me enrollo más que las persianas tenéis abajo en la descripción como siempre mi canal de tweets y poco más que deciros styles of iron episodio 1 primer contacto espero que os guste pues le damos iniciar partida ranura vacía a ver modo cuento de hadas para quienes quieren disfrutar de la historia y la ambientación del juego sin tanta intensidad en el combate los enemigos tienen menos salud y hacen menos daño modo tales of iron disfruta de la experiencia original del juego una combinación equilibrada de historia y combate brutal modo bigotes sangrientos para quienes buscan una experiencia de combate más intensa los enemigos son más agresivos hacen más daño y tienen más salud pero no te lo recomendamos para descubrir el juego por primera vez no no tales of iron modo normal esto es el modo normal a ver este juego qué tal está le tengo muchas ganas y está cargando está cargando modo cago no no que polla modo cago en modo normal modo tales of iron modo cago sería el cuento de hadas que guapo tío como mola no sé lo veo muy único el rey ratus 1 bueno ratus primero berrúa verde tío será el rey de las ranas supongo y si vamos que trajo la paz el rey ratus primero expulsó a las ranas y todos claro se hacía mayor hostia y hostia Y así, tu historia comienza. Tienes que ir a tu armario y vestirte para la ocasión. Es lo que me está diciendo. Cuando su escuario se acercó con este ruido de dios, el joven príncipe estaba sueñando sobre este día, justo como lo que tenía durante meses. Ahora que estaba aquí, mejor que esté listo. Ah, mira, esto es un DLC que metió antes. Vale, eso por ahí. Luego la armadura también. Será aquí, ligera. Este es el básico, ¿no? Y este, no sé. Ah, tiene más defensa este. Pues me pido este. Que creo que este es del DLC, eh. O sea, de un DLC que me han regalado. Escudo. Tengo ligero y medio. Ligero sería este. Que lo podemos poner así. Y tenemos uno medio. Que sería este. Lo que pasa es que pesa más. Yo creo que me voy a quedar con este, eh. Me voy a quedar con este de momento. A una mano. Espada. Tenemos dos espadas. Tenemos esta. Y esta. Y esta la podemos poner así. Oh. Hmm. Esta es más poderosa. Pero me imagino que esta será más rápida. Me voy a quedar con esa de momento. Joder. Si tiene vainas locas. ¿Y esto qué es? No sé lo que es. Vale. Pues de momento hasta ahí. Estoy preparado. El rey te espera. Vete para allá. Vale. Que sí, que sí. Pero déjame mirar por aquí. A ver si hay cosas. Oh. ¿Dónde voy? Ah, mira. Tengo una terraza y todo. Esto como ataca. Tuyo. Tuyo. Hostia. Nada más por aquí, ¿verdad? Pone que pulse. ¿Cuál? Este. Ah, que tiene su mapa y todo. Anda, qué guapo, eh. El pulso de revés. Ah, y coleccionables o alguna vaina loca, eh. ¿Y esto? La pausa, ¿no? Si él hubiera conocido lo que no parecía un sueño hoy, podría haber quedado en su cama. Uy. Ya te están, ¿saben, no? Ya están diciendo en plan, cuidado. A ver. Y esta puerta que tiene. ¡Hala! Ah. Esto es para poner aquí todas tus armaduras. Entiendo, ¿no? Claro. Qué guapo. Mira. Mis dos armaduras. De momento. Ya iremos llenando esto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me he hecho daño, chaval! Tuyo. Vale, vale, vale. A ver. ¿Ya? Por aquí también me puedo meter. Pero claro, no sé. A ver. Eso me lleva para abajo y de abajo iría donde el rey, ¿no? Supongo. Luego esa puerta... Ah, vale. Lo voy pillando, lo del mapa. Lo voy pillando. Espérate. Vamos a meternos... Mira, y hay actividad y todo en el mapa. O sea... Se ven... ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, ¿tú qué dices? El rey... ¿Qué tal? Que te vayas para allá a ver al rey. No puedo pasar para allá. Vale. No puedo pasar para allá. Bien. Ah, que es por aquí. Pues espérate. Voy a subir un momento. No se ven las barras de estado. Pon la cámara abajo a la izquierda. Tienes toda la razón. Vale. La voy a tener que dejar ahí. Sí, sí. Que no se ven las movidas. ¿Esta puerta qué? Ah, esta está cerrada. ¿Y tú qué te cuentas? Que vayas a ver al rey. Vale, que sí. Que ahora voy. Y aquí esquivo, ¿no? Así. Míralo. Muy tipo Souls, ¿eh? Pero en 2D. Está muy bien. A ver, ¿esto qué es? Ah, es para descansar, ¿no? Es como una hoguera de Dark Souls. Pasa a ver al rey. Que está aquí dentro. Vale, voy. Voy, voy. Déjame. Que sí, que sí. Que sí, que sí, que voy. Pero no me des la brasa. Eres muy pesado, tío. Mira al rey. Oh, a ver. Su majestad. Ha salido el sol. Yo lo que estoy interpretando, ¿eh? A pelear. Para la corona. Igual tengo que demostrar vivalía o algo así. Comida. Mmm, qué rico. A ver. A ver. Ah, es su padre. Y es el hermano pequeño. A ver. A ver. A ver. El puntero. ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? Ya no puedo hablar con él ni nada. ¿Cuál es mi objetivo ahora? ¿Cómo lo puedo yo saber? Supongo que tendré que ir... A ver. ¿Tú qué te cuentas? Hola. Hay que comer. O sea, para allá. Vale, gracias. Ah, hay que ir a comer primero. Oh. ¿Qué? ¿Para aumentar mi salud o algo? ¿Y qué me quieres decir con esto? Entendré. Ah, hay que ir a la bodega por suministros. Anda. Mira los quemajos. Anda, hay que ir a la bodega por suministros. Qué guapo, ¿eh? ¿Esto qué es? Vale, unos... Raíz. Un nutritivo ingrediente fundamental a la gastronomía de las ratas. Seguro que al cocinero le viene bien para sus recetas. Vale. ¿Qué más? Hola. Uvas, parece. Vallas. Vallas rojas maduras. Dignas de un rey. Seguro que al cocinero le vienen bien para sus recetas. Vale. El barde encontró la última de los rásperos de sombra en el baño. Oh. O sea que están jodidos de comida, ¿no? Por lo que entiendo. Mira, hay agua, ¿no? Un poquito de agua. ¡Onda! Agua fresca recién recogida. Seguro que al cocinero le viene bien para sus recetas. Me ha dicho lo mismo tres veces. Y ya está, ¿no? Esas tres cosas, de momento. Luego supongo que irás avanzando, conseguirás más recetas y demás. Jerónimo Stilton dice el otro. A ver. Vamos a sentarnos. El libro. Ha quitado las tres ingredientes para hacer este plato. Vale. Pobrecillo. O así dice. Reggie solo llega a su hermano Dennis, o sea, de su hermano. Vale, ¿ya me puedo ir? ¿O qué tengo que hacer? Supongo, ¿no? A ver. ¿Me pone algún objetivo o algo? Vale, tengo que ir a visitar al rey, por lo que parece. ¡No! Tengo que subir al piso de arriba. Vale, vale, vale. La rata no sé qué parece. ¿Cómo que no sabes qué parece? ¿En qué sentido? Hay que ir arriba y para acá. Aquí está este. Hay que seguirle. Me decía algo, pero no sé el qué. Bueno, ya se ha ido. Me den por culo. ¿Esto qué es? Un libro. A ver. Ah, el libro tal. Una nota. ¿Y qué? ¿Qué? Crear un pergamino. ¿Para qué? Ah, quiero un casco. Vale, ya no puedo creer nada más, ¿no? Su hermano de herrero, ¿no? Su hermano de herrero, ¿no? O sea, necesito buscar unas blueprints. En serio. ¿Y qué es lo que me ha hecho? Me ha hecho un casco. A ver. Mira. Ah, sí. Mira. ¡Ole! Pero claro, este protegerá más, ¿no? Pesará más, pero protegerá más. Sí. Topos, larvas, mosquitos, su puta madre. Voy a dejarle así. No, pero espérate. Espérate, 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 espérate. A ver, media. ¿Cuál era el otro diseño? Me voy a quedar con este. Que por lo menos se le vea la cara, ¿sabes? A la ratilla. Me gustaría más controlarlo con la cruceta. Pero no se puede. Entrenamiento con estafermo. Antes de comenzar la prueba, Reggie necesita algo de calentamiento. El estafermo no le dará mucha guerra. Los ataques rojos no se pueden bloquear o desviar. Los amarillos no se pueden esquivar. Vale. O sea, rojos hay que esquivarlos. Amarillos hay que defenderse. Entrenamiento. Sí. Misión secundaria iniciada. ¿Y dónde la cojo esa misión? ¿Dónde cojo esa misión? ¿Contigo? A ver. Peleemos. Para allá. Vale. Pues para allá para pelear. Pues venga, vamos a pelear. A ver. A ver, a ver. Su abuelo no pensaba que Reggie pudiera caer un target. Incluso si estuviera todavía. Pero Reggie ha estado entrenando muy duro. Tumbo de bicho recién exprimido. La bebida de los campeones. Nada mejor después de un largo combate. Vale. Y ahora le hago... ¡Fuu! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, toma! No, ni siquiera que Reggie pudiera caer los atacos de blanco. Su única esperanza era que parry con su herida confiante. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado! A ver, a ver. ¡Que viene, eh! ¡Que viene! Espérate, espérate. ¿Va a atacar o qué va a hacer? ¡Oh! Hay que hacer un parry, a lo mejor. ¡Oh! ¡Muele, cabrón! Espérate, espérate. ¡Joder! Entrenamiento y de todo, eh! A ver, a ver. ¡Venga, va! A ver. A ver. No sé, no lo entiendo bien, o sea... Joder. ¡Hala, qué hostia! ¡Hala! ¡Se lo ha esquivado! ¿Qué tengo que hacer ahora? Me cago en la cona, tío. Espérate, espérate. ¡Que viene, eh! WTF. ¡Ahí! ¡Equivado, no! ¡Ahí! ¡Equivado, no! ¡¿Qué era que hago?! ¡Le meto! ¡Lo reviento! ¡Lo he destrozado! ¡Lo he destrozado! Si le doy para arriba, me guardo el arma. Vale. Si le doy para la derecha, no pasa nada. Le doy para abajo, no pasa nada. Le doy para la izquierda y también se guarda el arma. Vale. A ver. ¿Qué te cuentas, señor rata? ¿Vale? Llena esto. Vale. Sí, sí. Lo he hecho antes. Y luego, LB. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es como los frascos de Estus de Dark Souls! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! Si Reggie pudiera solo crecer un par de inches, podría incluso haber estado preocupado. Vale, y el resto ya está, ¿no? Ya me puedo ir, supongo, o no. Creo que ya lo he hecho todo. Me voy. Paso. Hasta luego, Lucas. Quiero enfrentarme a bichos de verdad. ¿What? Misión secundaria completa. Y me dan un logro. Completa la facción guardia. La misión de entrenamiento del tablón de la facción guardia en el fuerte de las ratas. Vale. Y aparte, me ha saltado una movida, que no sé si es que habré desbloqueado alguna receta o algo, no lo sé, la verdad. ¿Qué tenemos aquí en el tablón ahora? Notáis que da como fallitos el juego. A ver. Prueba de combate. Todo el reino ha acudido para ver quién será el nuevo rey. O sea, me voy a tener que pegar para demostrar mi valía, ¿no? Digamos. Dinero 2. A ver, ¿tengo algo más aquí para crear? No. Dinero. ¿Para qué se usará el dinero? Tengo que hacer esa misión y ya está, ¿no? Eso es para rellenar los frascos. Mira, mira el mapa, ¿eh? Anda, anda, anda. ¡Hostia! ¡Qué grande, eh! Fuerte carmesí. Tocame el pijín. Vale. Pues vamos a por la siguiente misión. El terreno de prueba está listo. Todo el reino ha acudido a ver quién será el nuevo rey. Vale. Y ahora tengo que ir ¿a dónde? Para acá, supongo, ¿no? A ver. ¡Hala! 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 Tengo que ir a la verga. A la verga tengo que ir. Por aquí para abajo. Por aquí, por aquí. A ver, si vengo para acá, ¿qué ocurre? Mira, para sentarme. Y aquí tenemos una puerta. ¡Ah! Que también van los aposentos del rey. Están aquí barriendo, limpiando y todas esas cosas. ¡Oh! Ha dado un fallito ahí, eh. Da fallitos, tío. Me da rabia por eso. ¡Hala! Siéntate. Y vámonos. Tío, lo noto petao y lo escucho petao. A ver. Para acá. Fuerte carmesí. Y va a tocar combate, ¿a que sí? Pulsa hacia arriba. Oh. What? Ah, para sacar las armas. Ok. LT. Ah. Es como un giro rápido. Vale, vale. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. No sabía yo eso. ¡Ojo, eh! La reunión, chaval. Reggie no había visto el frío crimsono tan lleno de gente ratos. El todo el rey estaba ahí. Algunos incluso leonaron por él. Pero el rey ha dejado a su hermano más viejo llevar la procesión. Vale. Igual no leéis parte del texto, chicos. Han dicho que básicamente lo aclamaban, pero que su hermano se llevó... Míralo. Casi todo el protagonismo, vaya. No tengo la llave. Vale. Eh, bien, Reggie, tú puedes. Un fenómeno y tal, no sé qué. Ole, ole los caracoles. Mira, esto es para llenar el frasco de estus. Digamos. Vale, tenemos aquí otro banquito. Ahí está guardada la partida. A ver, tú. Tienes que subir para allá, vale. Que pase, ¿no? Básicamente. Vale. Pues pasemos. ¡Ojo! Terreno de prueba. ¡Oh! Si tenía miedo, no se le notaba. Iba a demostrarles a todos de que estaba hecho. En el peor de los casos, le pondría difícil la victoria a Dennis. O sea, que me voy a enfrentar a mi propio hermano, ¿no? Supongo. Míralo. Válgame Dios. Hermano Dennis, capitán de la guardia real. A ver, a ver. Vale. A ver, atacas. ¿Todo le puedo dar un tajo o qué? Vale, lo rojo era para esquivarlo. Lo rojo hay que esquivarlo. Ah, que hostia, tío. ¿Cómo era para usar los estos? No me acuerdo, eh. Vale. Venga, ataca. Flipao. Ah, esos son los que hay que pararse. Vale, si es amarillo hay que parárselo. Ah, muy tarde. ¿Cómo se usaban los estos, tío? Ahí, 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 ahí. Oh. Ah, qué hostia. A ver. Ataca, flipao. Sí, sí. Ataca, ataca. Ah. 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 Joder. No me salen los parries, eh. A ver, a ver. Ah. Ahí, ahí. Joder. Joder. Tío, le doy muy tarde o le doy muy pronto. Ni una cosa ni la otra. A ver, a ver. Venga, va. Estoy concentrado, eh. Ah. No tarde, tío. Ahí. Oh. No. Espera. Ah, me ha cambiado el ataque. Hijo de puta, eh. Dale, dale. Ahí, ahí, ahí. 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 A ver, ¿qué vas a hacer? Hay que estar preparado para cualquier ataque, eh. Oh. Tremenda esquivadiña. Ah. Esa no. Buatía. ¿Qué vas a hacer? Oh, le queda un golpe, eh. Ah. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta, tío. Ahí. RS. Vale. Vale. Hemos ganado, ¿no? Parece. Somos dignos. Y victoriosos. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que hablar con el rey? Ah. Ah. Hombre. Por supuesto. Hala, ya soy rey. ¿No? Digo yo. What? Oh. A la verga. Oh, vienen los sapos, tío. Estos sí que son enemigos, eh. Auténticamente. Su sueño iba a llegar aparte. Oh, oh. ¡Hala! No le hago nada, eh. No le hago nada. Audillo militar de las tribus, batracias, reunidas y asesino de reyes. Oh, me ha reventado, chaval. Pero yo creo que eso tenía que pasar. Porque no le hago nada. No le quito vida. Es que no le quito vida. Míralo. Hostias, tío. Cómo se han cargado al rey. Flipas, ¿dónde estoy yo? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ahí se está levantando, ahí. Bajo de un cadáver, chaval. El príncipe se despertó de esta vez de un sueño de sangre y roja. Encontrando que no tenía ni un rey, ni un rey, ni un padre. Ni un padre. No tenía nada que ver esto con mi espada, pero bueno. ¡Hombre, el Dante! ¿Qué pasó? Madre, todos muertos, chaval. Siéntate aquí para guardar, por lo menos. ¡Eh! Por uno. ¿Uno qué? ¿Qué me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Puedo comprobarlo? ¡Ay! No me hice... Creo que tenía una misión secundaria y no me la hice, tío. Se me fue la olla. Completamente. Sí, me dejé una misión secundaria sin hacerme, creo. No estoy seguro, pero creo que sí. ¡No! Hay que huir de estos cabrones. ¡Ojo, eh! What the fuck? ¡Ah! ¡Que sirve para llenarlos estos! ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo me mola! Esto no sé lo que es. No sé lo que me están dando. Un montón de movidas. ¿Qué es todo eso? Son como ingredientes, ¿no? Creo. Y no puedo ver flechas. Tengo cinco flechas. Y una movida que se supone que es dinero. Vale. ¿Qué está aquí? Y ala, muy bien. Pero aquí lo que no parece es que haya subidas de nivel. ¿Y por aquí puedo subir? ¡Ah, mira! Puedo subir por aquí. Vale, vale. Tenemos aquí una botella que no sé para qué será, pero la vamos a coger. A ver. Ah, me llena los estos, creo. ¿No? O, no sé. O me los ha mejorado. O algo. Vale, ahí. Necesito una llave. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ahí, ahí. Cómo me mola, tío, el juego. Cómo está hecho y todo. Ahí va. Hijo de puta, el bichillo, eh. Que me va a matar y todo. Corre, bebe. Que me asesina el cerdaco. Ahí, ala, a la verga Lupe. Espérate, bebe un poco. Y seguimos llenándolo. O ya está. Ah, ya está, vale. Pilla cosas. No sé lo que es eso, pero para algo será, supongo yo. Dame. Y dame de esto, sea lo que sea. Más flechas. Llave de las cloacas. Encontrada las cloacas del fuerte de carmesí, abre la salida. Vale, espérate. Un segundo. Que le pegue aquí. Y no hay nada. Joder, pues parecía que iba a haber algo, eh. No. No hay nada. Pues nada, vámonos. Y poco más, gente. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Mola un montón este juego. O sea, gráficamente me encanta. Está muy bien hecho. La verdad que me parece súper original. El tema de los combates, pues bueno. Habrá que ir pillándoles la práctica poco a poco. Aunque de momento, salvo el combate contra nuestro hermano para ver quién se hace rey. Poco combate más hemos visto. Pero tranquilos que nos vamos a hartar de ver combates. Ya os puedo adelantar eso. Ya os lo puedo avisar. Pero de momento, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Abajo en la descripción, como siempre de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, people. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes, juguitas. Chabaletes. Chabaletes.